Llegamos a la final con Bauru que por ahí estamos un poco triste y caliente porque pensamos que la podíamos ganar, por ahí por errores nuestros, en ofensiva no estuvimos bien, pero bueno también estamos tranquilos de que dimos todo hasta el final y lamentablemente no se nos dio. Hay que ocuparse, pero la verdad es que la liga es larga, pero si no empezás a revertir esto desde ahora, te encortás en febrero, fin de marzo con una situación complicada y no queremos eso. Ya prácticamente ahora en enero vamos a tener todo el equipo completo, vamos a tener tiempo para trabajar y confiar que bueno, creo que enero es un buen calendario que nos tocó y obviamente que la confianza y la esperanza de revertir esto está, creo en el equipo, creo que nada, que necesitamos todavía tiempo de construcción, a pesar de que ya llevamos tres meses, hay cosas que todavía tenemos que seguir mejorando como equipo y que bueno, nada, tengo la esperanza de que en enero se pueda madurar eso que creo que nos está faltando. Tuvimos un arranque feo, feo de año, pudimos levantar ahí, antes venía este viaje, habíamos ganado dos de tres, habíamos cambiado un poco el aire, nos encontramos con una renovación desde el cuerpo técnico, también un poco del armado del equipo. Necesitamos ahí una racha para meternos de tres, cuatro o cinco partidos consecutivos ganados, que es difícil porque la liga está competitiva, está pareja, pero bueno, la búsqueda es eso, consolidar al equipo que todavía no está en cuanto a rotación, minuto, protagonismo, porque se fue armando mientras la liga corría. Creo que si logramos eso podemos tener esa cabeza de asesina, como nos gustan los entrenadores, que cuando el partido está para liquidarlo, se liquida. Yo me propuse disfrutar y estar bien, como te dije al principio, disfrutar, estar feliz, estoy feliz con esto, que mi familia me pueda seguir viendo jugar a mi edad, yo me siento bien físicamente y lo que quiero es seguir en este club, del cual soy fanático de Boca, así que la pasión está.